El diario le asegura hoy en su portada que tras el entrenamiento del jueves, Diego Coca le comunicó a Lisandro López que no sería titular ante Independiente, algo que habría caído muy mal al delantero. Es más, según el matutino, Coca no seguiría siendo entrenador de Racing ni aunque ganara los próximos tres partidos, ya que la relación con el plantel está totalmente rota. Sin embargo, en la práctica del viernes, Licha apareció entre los titulares y continúa siendo un misterio si estará o no desde el arranque. En conferencia de prensa, Guillermo Barros Echelotto mostró su confianza en Walter Bou y evitó ilusionar a la gente con el regreso de Carlos Tevez. Sería injusto recriminarle que no haya hecho goles porque no ha sido titular. Y cuando ha jugado ha hecho goles, entonces confiamos en Walter, en sus condiciones. ¿Qué pasa con respecto a Tevez? Hasta que él no termine su torneo en China y decida qué hacer, no podemos hablar porque es ilusionar a la gente. Edwin Cardona también se refirió a una posible vuelta de Carlitos. Sería un honor jugar con él. Si tenemos que competir por el puesto lo haremos y jugará el que mejor esté. Si quiere voy a cederle la 10, admitió el colombiano, que también se mostró ansioso para que Boca haga uso de la opción de 18 millones de dólares para quedarse mucho más tiempo en el Genese. La marca que vista Boca lanzó una nueva camiseta alternativa con la misma tecnología que la camiseta titular, acorde a la silueta Slim Fit, permitiendo un calce preciso para mayor comodidad durante el desempeño del juego. También cuenta con la tecnología Drift Fit, que ayuda a mantener el cuerpo seco y permite visualizar mejor los agarrones durante el juego. La casaca ya estará a venta digital en el shop oficial de Boca y la semana que viene también en el resto de las tiendas. El precio, desde los 1.500 pesos. La noticia del día en River fue el encontronazo que tuvieron Tomás Andrade y Martínez Cuarta en el entrenamiento, después de que el defensor se tirara de forma violenta sobre el volante. Los compañeros los separaron y no pasó mayores, pero Marcelo Gallardo les dio un fuerte correctivo después de la práctica. Un rato después del mencionado cruce, Andrade recibió esta dura entrada por parte de Moreira. Claramente no era su día. En conferencia de prensa, Enzo Pérez declaró que la Copa Argentina no es ningún premio consuelo para el millonario, y además se mostró dolorido aún por lo que sucedió con Lanús. No, creo que golpeados todos. Fue un momento complicado, duro, pero bueno, creo que ya han pasado varias semanas, varios días, y ya no es bueno recordar todo eso, hay que olvidarse. La final entre el millo y Atlético Tucumán se jugará el sábado 9 de diciembre a las 19.15 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. En tanto, el Piti Martínez aclaró que aún no recibió ninguna oferta de transferencia de algún club europeo. Además, avisó que tendrá en cuenta la opinión de Gallardo ante cualquier eventualidad. Es a él a quien le tengo que rendir cuentas porque confío en mucho en mí. Tras ser echado de Lilié de Francia, dirigentes de la Federación Chilena sueñan con poder convencer a Marcelo Bielsa de ser otra vez entrenador del Albirroja. Otros que también quieren seducirlos son los nuevos mandatarios de Vélez. Rapizarda, nuevo presidente, dijo que intentará hablar con él pero que cree que es difícil porque el loco solo dirigiría a Newells en la Argentina. Carlos Sánchez reconoció que ve muy difícil la posibilidad de volver a vestir la camiseta de River por cómo quedó su relación con la dirigencia. Me dolió lo que hicieron en 2014 cuando a todos los que volvieron de los préstamos le renovaron por tres años y a mí por uno y medio. No confiaron en mí y sentí que me pusieron a prueba y después sí quisieron renovarme por más. También elogió a la hinchada millonaria y a Marcelo Gallardo. La selección argentina hará la preparación del Mundial de Rusia en el predio del Barcelona. Chiquitapi anunció el arreglo con el club para usar la ciudad deportiva de Joan Gambert y explicó que solo falta confirmar las fechas. El predio cuenta con cinco canchas de césped natural y cuatro artificial, además de poseer un salón polideportivo, un edificio de servicios, otro para los vestuarios y diversos terrenos de entrenamiento para tareas específicas. En el arranque de la fecha 10 de la Superliga, Defensa y Justicia derrotó 1-0 Banfield con gol de Juan Caprov. Los de Varela alcanzaron los 15 puntos, las mismas unidades que suma el taladro. Si te gustó el video dale like y compartirlo en las redes sociales y no olvides suscribirte y activar las notificaciones si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en el fútbol argentino. Muchas gracias por visitarnos y nos vemos en la próxima entrega.